¿Qué es el desplazamiento de la onda tropical número 18? El desplazamiento de la onda tropical número 18 mantiene la atmósfera inestable. En horas de la mañana hemos observado lluvias hacia lo que es área de Colón, comarca Gunayala, igual hacia Golfo, Bahía de Panamá, sur de Beragua. También hemos visto algunas lluvias. El resto del país se mantiene nublados con lluvias ocasionales. Este comportamiento se va a mantener durante la mañana y ya para horas de la tarde. Esperamos que la lluvia se intensifique en la región metropolitana, en la región central y occidental en el Caribe. Igual se va a mantener algunas lluvias dispersas, igual hacia parte oriental. Ya para horas de la noche esperamos que las lluvias se mantenga hacia sur de Beraguas, igual hacia sur de Azuero, parte oriental. El resto del país se va a mantener algunos nublados con lluvias ocasionales. Las temperaturas máximas en el Caribe esperamos de 29 a 30 grados Celsius, en el Pacífico de 29 a 31 grados Celsius. Las mínimas esperamos que esté rondando entre 22 a 24 grados. En cuanto a las condiciones marítimas, tenemos advertencia en ambas vertientes. Esperamos en el Caribe oleajes de 1.5 a 2.2 metros de altura, periodos de 8 a 9. En el Pacífico también tenemos de 0.6 a 1.4 metros de altura, la periodicidad de 18 a 19. Por ende, tenemos advertencia por condiciones que podrían estar generando resacas en ambas vertientes. Estas son las condiciones esperadas para el día de hoy.